¡Suscríbete al canal! 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 otra vez muy la hora son como mestre como lo va a subir el truco del eric truco cada cada este cada semana como no sube el eric truco si sigue funcionando ustedes vieran que tiene mil de jalón las luces del estadio están todas apagadas de la parte de adentro regresa y vas a ver que cuando sale el estadio las luces del centro del estadio están apagadas no manches está muy y seguidos eh seguidos fíjense eh seguidos checanse el eric truco seguiditos checanse el eric truco seguidito eh el eric truco seguidito ya es pura cabula esto pero el eric truco seguidito eh ya tengo videito no puedo poner yo música porque una sería la música pero yo no juego con música porque no marca copy fíjense eh dos veces seguiditas dos veces seguiditas dos veces seguiditas Diciendo pa que vean que no hay trucos y dije ya es hora del eric truco y sale a la primera we y sabe no demerices el truquito ya van tres veces seguiditas y ahorita lo voy a hacer con las últimas maneras en mi cuenta a ver si funciona No, ya no Esas, las luces Esas Esas De la orilla del estadio Están apagadas Están apagadas Uy, cinco estrellas No ¿Quién esconde? Un brillante No, ya no